Sí, rey. Buenos días. Buenos días. Yo soy Dal Corco también. Para nosotros es un placer poder estar aquí hoy y con todos vosotros en todo momento y participar en algo tan interesante y tan enroscado como es Apoyo Positivo y toda esta semana que han preparado con mucho esfuerzo. Nosotros lo único que sabemos hacer es macarrear y rock and roll, con lo cual poco podemos ayudar, pero hacemos lo que podemos. Así que vamos, darle, ¿no? Me he dado el tigón, saltar, pero allí voy, mi amor vivo en la caída. Mientras caigo, sujeto vuestras manos, no me asusta lo que vendrá. ¡Eo, eo, 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 oh, oh! Saltando sin red, vamos a caer, planeando contra el viento a vuelo. ¡Eo, eo, 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 voy sin red, todo solo a ver, como un nuevo renacer. ¡Vamos, pisando el suelo, eo, 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 el suelo bajo mis pies! Libres otra vez, nos ponemos en pie, celebramos que aún nos queda tiempo. Vamos a correr, por favor, empójame Que tu inercia me dé la fuerza para resistir Voy a insistir y empiezo aquí Saltando sin red Vamos a caer planeando con el viento vuelo Yo, 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 voy a irreje Todos a la vez como un nuevo renace Vamos pisando el suelo Yo, 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 el suelo bajo mis pies Nunca de miedo es rellarse contra el suelo Podemos, podemos, remontar el vuelo, sé que juntos podemos hacerlo, podemos. Vamos, saltando sin rued, vamos a caer mareando, cortando al viento vuelo, eo, 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 con su tren, todo solo a ver, como un nuevo reina de amor, pisando el suelo, eo, 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 el suelo bajo mis pies. ¡Gracias!